Hoy produce, quítame eso de adelante Mírame, no digas nada, solo déjame expresar lo que siento por ti Oh, lady, no me importa qué pueda pasar No tengo miedo que me vaya a rechazar, prefiero sufrir Oh, lady, y ahora dime qué piensas, si te vas o te quedas Solo dime por favor Ay, solo dímelo A veces que me hablas de él, yo te escucho y aunque ya lo trate de esconder Se nota mi actitud, me sube al cielo y me dejas caer Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor Me está matando ese dolor, si no me quieres dímelo Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor A veces dile a ese cabrón, que no se meta entre los dos Yo sé que tú piensas en mí, que en la noche no puedes dormir, te mata ese dolor Yo sigo extrañándote y es por eso que esta noche yo te robaré Vente conmigo amor Él se cree que eres su propiedad, no te brinda una cariza y te trata mal Rompió tu corazón, que no se atreva a tocarte otra vez Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor Me está matando ese dolor, si no me quieres dímelo Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor A veces dile a ese cabrón, que no se meta entre los dos Dime que estoy aperchao, a tu calor te asomía con tu bravo Y no me importa lo que yo he hablado De ti yo vengo enamorado y no quiero que tú me digas que no Dime que sí, que tú te apuestas para mí Que yo contigo quiero una noche pasión Y tú conmigo, tú sabes que soy un locón, baby Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor Me está matando ese dolor, si no me quieres dímelo Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor Me está matando ese dolor, si no me quieres dímelo Tienes que saber que yo me voy a enloquecer por ese amor A veces dile a ese cabrón